El Centro Pediátrico Santísima Trinidad también está en este programa de Simplemente Corrientes. Nosotros somos pediatras como primera especialidad y como segunda especialidad neonatología. Es una especialidad que se dedica sobre todo al control de recién nacidos hasta los 30 días de vida, tanto prematuros como recién nacidos de término. ¿Cómo son esos controles o qué le gustaría compartir con la teleaudiencia respecto a su especialidad? Bueno, para nosotros es muy importantísimo, sobre todo el control de la embarazada en un primer momento. Acuérdense que para que un bebé nazca bien, tiene que tener los controles por parte de la madre siempre en la mejor manera posible. Obviamente que también en el momento del parto, tratar de ser asistida a la mamá en un lugar seguro y ser recibido con personas que realmente sepan y entiendan de qué se trata. También lo ideal es tratar de hablar en la medida, obviamente si se puede, con el obstetra para saber de qué tipo de paciente vamos a recibir, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se trata de un bebé de término, si es prematuro, si tuvo alguna infección la mamá, por ahí si se puede prevenir previamente, si tuvo bolsa rota, si tuvo alguna infección, tanto bacteriana como viral. Obviamente, por ejemplo, si ahora no solamente bacteriana, sino virales, como por ejemplo, citomegalovirus, rubiola, hepatitis B. Si uno toma los recaudos necesarios, se previenen muchas infecciones posteriores. ¿Ustedes están en el momento del parto? Nosotros, lo ideal es estar siempre tanto un pediatra como un neonatólogo. Siempre la embarazada es la que pide por su pediatra de confianza. A la hora de elegir un neonatólogo, ¿qué hay que buscar? ¿Qué le decimos a esa mamá que está esperando su bebé? Lo importante es saber de qué el bebé es un recién nacido vivo y que tiene todos los derechos de recibir lo mejor posible en el momento del parto. Acuérdense que del 100% de los recién nacidos, un 90% son recién nacidos sanos. Un 10% va a necesitar algo de tipo de reanimación y un 1% tal vez una reanimación muy avanzada. Por eso es importante estar prevenidos para que salga de la mejor manera posible y evitar daños posteriores.